Música A más impresionante centro, balón tempradito, cabezazo al marco Salgó Cristian Vargas Igual al palo izquierdo Cristian Vargas Al minuto 41 de la primera parte, ahogó el grito de gol Música Para Pechino, para Pechino lo gana el Cali, salva al arquero Vargas Salvó Vargas Dejaron calcular Remaja con zurda, es un latigazo, muy bien el arquero Tan bueno el impacto como la salvada del equipo Música Música Mira ahí está el primer palo, la alcanza medio a tocar y sobre el segundo palo, cabezazo viene el arquero La respuesta es enorme Música 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 Música